Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Luis Fernando Díaz sigue brillando con la camiseta del Liverpool y este martes 5 de abril fue la gran figura en el compromiso contra Benfica por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tras haber dado la asistencia para la anotación de Sadio Mané en el minuto 34, Luis Díaz marcó un golazo en el 88, el tercero de su equipo. Jorgen Klopp prueba el gran respaldo hacia el atacante nacido en Barrancas y se observó cuando decidió realizar las primeras variantes y justo cuando los portugueses descontaron en el marcador. Así se fueron de la cancha Sadio Mané y Mohamed Salah y entraron Firmino y Diego Jota, pero en el terreno de juego se quedó Luis Díaz. De esta manera reaccionó la prensa europea a la asistencia y gol de Luis Díaz. El diario de Zuna escribió, desinterés de parte de Luis Díaz para ayudar a Sadio Mané. Trent Alexander-Arnold conecta un pase de largo alcance para seleccionar a Luis Díaz en el área. Al ver a Mané con él, dirige el balón hacia su compañero de ataque con un cabezazo quien lo lanza a la red. Gran gol para el colombiano en el Liverpool cuando Luis Díaz rodea al portero y mete el balón en la red. El pase pareció desviarse de Otamendi amablemente para el colombiano. Díaz marca su primer gol en la Liga de Campeones con su nuevo equipo. El diario Marca de España escribió, Luis Díaz brilla en Lisboa. Luis Díaz la luz del Liverpool en Lisboa. ¿Qué pedazo de delanteros tiene el Liverpool? Alexander-Arnold se inventa el pase tele dirigido a Luis Díaz que acaba en el 2x0 de Mané. Son siempre decisivos y para rematar la faena de Luis Díaz en el segundo tiempo marca su gol para poner el 1-3 definitivo. Este martes en Lisboa el colombiano hizo la luz y terminó firmando un partido mayúsculo para el Liverpool que ya se asoma en las semifinales de la Champions League. El diario L'Equipe de Francia escribió, Tarap pierde el balón y Alexander-Arnold rápidamente se extiende en diagonal para Luis Díaz quien vuelve a meter la cabeza en el área por medio de Sadio Mané que tranquilamente remata con la derecha para el 2x0. El colombiano desborda el portero de Benfica por la izquierda y concluye cruzando con la zurda en la portería vacía. ¿Qué definición la del colombiano que marca su primer gol de Champions League con el Liverpool? La Gaceta de lo Sport Italia escribió, demasiado Liverpool para el Benfica. Pase largo de Alexander-Arnold para Díaz que cabeció y Mané remata. El senegalés con la portería prácticamente vacía solo le queda depositarla en la red. El Liverpool parece estar haciendo lo que quiere. Luis Díaz le da el segundo a Mané con una valiosa asistencia de cabeza. En la segunda parte un error de Coneid y Luis Díaz restableció las distancias adecuadas con una definición fantástica por encima del portero. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.